Música Mickey Mouse, un personaje animado que ha estado en nuestras vidas por mucho tiempo Y hoy te quiero recordar los 10 datos que ha marcado la historia de Mickey, el ratón que no envejecerá nunca Número 10 El 18 de noviembre de 1978, cuando se celebraba su aniversario número 50, Mickey Mouse se convirtió en el primer personaje de dibujos animados en obtener una estrella en el paseo de la fama Número 9 Mickey Mouse aparece por primera vez a color en la película El Concierto de la Banda De 1935 Número 8 El mismo Walt Disney le atribuyó la creación entera del mágico Walt Disney a su figura principal Mickey Mouse Cuando externó las famosas palabras durante un discurso en televisión en 1954 Dijo Espero que nunca perdamos de vista el hecho de que todo esto fue iniciado por un ratón Número 7 En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliado utilizaron Mickey Mouse como palabra clave en los aterrizajes Número 6 La creación de Mickey Mouse le dio a Walt Disney un premio honorario de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1932 Número 5 Mickey Mouse fue el primer dibujo animado sonoro completamente sincronizado Número 4 El personaje nació por necesidad en 1927 cuando Walt Disney perdió los derechos de su anterior personaje Aswell, el conejo afortunado a Manus Universal Número 3 Las primeras dos películas de Mickey Mouse costaron $2,500 dólares por pedazo para hacer Número 2 El primer reloj de pulsera de Mickey Mouse se hizo en 1933 A día de hoy los relojes de Mickey Mouse se siguen vendiendo Número 1 Walt Disney fue la voz original de Mickey Mouse Nos vemos en otro video Hasta la próxima